El pasado 16 de octubre, Juan Lozano anunciaba en la sede del Partido Socialista en Algeciras que presentaba su candidatura para la Secretaría Local del Partido. Lo hacía en rueda de prensa junto al diputado socialista Salvador de la Encina y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento algecireño, Fernando Silva. Dos semanas después, la parlamentaria Rocío Arrabal ha anunciado también su intención de liderar el partido en la ciudad con un proyecto que quiere dar protagonismo a los militantes con una jornada de puertas abiertas. En su equipo cuenta con los concejales Fran Fernández o María Díaz, entre otros. Desde la experiencia y desde el compromiso, esos son unos de los lemas que siempre me acompañan, tenemos un equipo de trabajo muy potente que, como tú decías, está conformado y consolidado porque no es nuevo, lleva un año trabajando en este proyecto. Es un proyecto, como decía, que se ha consolidado y que cada vez se han ido sumando más compañeros. Es un proyecto totalmente inclusivo en el que todos caben. La creación de una oficina de empleo es uno de los proyectos que incluye su programa. Creo que es muy necesario que hoy en día tanto los mayores como los no tan mayores tengan opción a poder estar asesorados de cómo hacer un currículum, de cuándo hay un curso de formación y ese apoyo se les va a dar desde la agrupación. También hemos puesto en ese proyecto la creación de la figura del mayor. Hemos pensado en los jóvenes, entendemos que Juventud Socialista tiene que tener un contenido real en la que nadie sobre, en la que se cuente con todo, porque ellos también desde la política tienen que atraer a nuevos jóvenes a la política. Y, como decía, no solamente es para los jóvenes, sino también para los más mayores, se creará esa oficina del mayor. Será entre el 13 y el 19 de noviembre cuando el Partido Socialista celebre asamblea extraordinaria para elegir el nuevo o nueva secretaria local del partido. La ejecutiva local será la encargada de fijar la fecha.